Este bloque es el bloque de los reportajes difíciles. Estos son temas difíciles en la televisión porque están ahí en la frontera, en la difícil frontera entre el sensacionalismo y la profundidad psicológica. Ustedes saben que en la historia de la criminología se llamó el caso Gilla Murano o la envenenadora. Ahora, si es verdad lo que dice la justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola a Ponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros. ¿Cómo le va María de las Mercedes? ¿Cómo le decimos Gilla, María de las Mercedes? María de las Mercedes. ¿Por qué no nos cuenta? ¿Por qué puede estar hoy usted acá? ¿Usted tiene condición especial de libertad? ¿Cómo es su situación legal? Tengo salidas transitorias. Que nos dan por 24 horas o 36 horas. Hoy estoy con un, ¿cómo se puede decir? Un permiso especial. Se lo debo al juez, el señor Néstor Narizano, que me otorgó el permiso para poder hablar por televisión. ¿Pero usted sale sin custodia? Sin custodia, claro, sin custodia. Son salidas transitorias. Van, por ejemplo, de 24 horas o 36 horas. Eso depende de acuerdo al comportamiento, al tiempo ya cumplido que tengamos. ¿Cuántos años hace que está la depresa? Yo estoy desde el 30 de abril de 1979. ¿Pero después tuve un periodo de libertad? Claro, tuve el, fue en junio, el 15 de junio de 1982. Por el doctor Mercado, de sentencia, bajé libre de culpa y cargo. ¿Y después, y a partir de ahí, cuánto tiempo estuvo libre? Tres años y días. O sea, que entre el 82 y el 85 estuvo en libertad. Ah, ¿y después qué pasó? Bajé de cámara, porque seguía cámara, y de cámara bajé mal. Entonces tuve que... Bajo mal significa que la condenaron a cadena perpetua. Sí, cadena perpetua, 25 años. Y si se cumple toda la condena, usted saldría en el 2005. Sí, pero si Dios quiere, con salida condicional, saldría el 12 de junio de 1997. Me quedarían dos años y unos meses, todavía. ¿Y los va contando? Cierto. Los vamos contando. Si bien hay un fallo en primera instancia que a usted le concedió, por el beneficio de la duda, le concedió la libertad y después la encontraron culpable, ¿usted siempre sostuvo su inocencia? Soy inocente, señor Gelbur, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina. Mariana Mercedes, usted conocía a las tres víctimas, ¿no? ¿Cómo no? Dos eran amigas, una una pariente, una prima segunda mía. Las conocía a las tres. Y la circunstancia esta de las muertes sucesivas fueron lo que a usted la condenó, ¿de acuerdo? Eso mismo. Hay todo un episodio que tiene que ver, en el caso suyo, con el tema de las masas entre trágico y cómico, ¿no? El tema de que, por ejemplo, figuraba la causa de que los que manejaban la ambulancia habían comido esas masas que supuestamente estaban envenenadas. ¿Cómo fue el episodio? Yo llego a casa de mi prima, justamente, un día X, y siempre, cuando voy a comer a cualquier casa, siempre llevo algo. Toda mi vida lo he hecho. Y entonces esta vez le llevaba masas. Cuando llego, toco el timbre, me llamó la atención que no me atendía nadie, viene el portero, levantando los brazos. Ay, señora, menos mal que llegó, dice, menos mal, su prima está en la escalera. Digo, ¿cómo en la escalera? Me voy y la veo a ella que estaba verdaderamente en la escalera, la estaban atendiendo. Un médico le estaba haciendo respiración boca a boca. El doctor Caso, que figura en mi expediente, justamente. Bueno, de ahí en más, me dicen, tiene que acompañarla porque viene la ambulancia, la vamos a llevar al hospital Ramos Mejía. Y allí ella falleció. Las masas quedaron en la ambulancia y enfermeras y médicos comieron esas masas, que dicen contenía el veneno. Que eran las que supuestamente eran el cuerpo del delito. Las que supuestamente yo llevaba. Ahora, eso probablemente haya sido parte de la fantasía periodística, ¿no? Puede ser también. No sé cómo explicarlo, porque sinceramente las masas estaban, las mismas enfermeras dijeron, si nosotros hemos probado esas masas. Incluso un médico de allí, que estuvo uno de los testigos, que una vez tuve varios testigos, dijo, para nosotros fue un caso común. Dice, no encontramos nada raro. ¿Pero por qué me lo voy a preguntar toda mi vida, señor Gelbur? Sí, yo justamente lo que quería preguntarle, pero yo se lo voy a preguntar después, porque lo que viene, digamos, quiero seguir una secuencia. O sea, ¿en qué momento se la vincula a usted con esas muertes? Es decir, ¿cómo se entera usted que estaba vinculada con esas muertes? Porque a mí un día viene la policía a mi casa, toca en el timbre, me dice, queremos, se empezaron a revisar toda la casa, se ve que es la costumbre de la policía. Yo todavía les decía, no sé qué buscan, si es alguna droga, gracias a Dios somos personas normales. Y dice, sí, dice, ahora usted nos tiene que acompañar a la, no es el palacio, a la seccional, a la central. Bueno, digo, justamente, estaba mi marido, digo, ¿me puede acompañar mi marido? Y dice que sí. Íbamos a sacar el auto y dice, no, tiene que venir con nosotros. Entonces nos llevaron en un taxi, eran cuatro personas, revisaron toda la casa. Nosotros, si no ponen ninguna resistencia, al contrario, se llevaron los remedios de mi marido, que era enfermo del corazón. Y justamente me llevan y dice, bueno, ahora tiene que esperar. Esperamos, esperamos, como se prolongara, veo que sale mi marido. Y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no me voy? Dice, no señora, usted la tiene que ver el comisario. A los ocho días lo vi al comisario. ¿Esos ocho días estuvo en el departamento de policía? Estuvo en el departamento así de policía. ¿Y leía los diarios? No, no, ningún diario. A mí me traía, por ejemplo, la comida incomunicada, pero con puertas abiertas. A mí me traían la comida, por ejemplo, de mi casa. Digamos, uno no se enteraba de nada. Ahora, ¿usted con las víctimas tenía una relación, aparte de amistosa y familiar en algunos casos, tenía relación comercial? Con una sí, con Mema, con mi prima. ¿Y qué tipo de relación comercial? Y no, teníamos que prestábamos dinero. Porque se prestaba dinero a interés. A interés. Y un interés bastante subido. Tipo usura, digamos. Tipo usura, ahí lo dijo bien. Tipo usura. No era estafa, porque imagínese que cobrábamos tanto, por ejemplo, decían, necesitamos tanto, ¿cuánto? Bueno, hay que dar tanto tal fecha. ¿Y cambiaban cheques, pagaré? No, 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 cumplía la gente, así en efectivo, nada de cheques ni de pagaré. Yo cuando murió esta prima mía, justamente las hijas me dijeron, mirá, en este momento, dice, que mamá ya ha fallecido, dice, yo digo, no hay problema, yo firmo por lo que queda a cobrar, digamos. Y el día que falleció mi prima, al otro día, que yo fui a la casa de las chicas, entregué 20 mil pesos. Ahora, María de la Mercedes, ¿cómo era su situación económica? Bueno. ¿No tenía problemas económicos? Ningún problema económico, porque nunca nos faltó nada. Al contrario, vivíamos demasiado bien. Como mi familia, por ejemplo, mi cuñado, mi hermana, que están en muy buena posición. Así que si se dice lo contrario, yo hoy lo desmiento. Bueno, usted sabe que... Hacíamos viajes, hacíamos viajes, teníamos casa en Mar del Plata, y viajábamos varias veces al año. Ya cuando nació Martín, viajábamos menos, o porque era chiquito, después por el colegio, ya no era, como digamos, cuando éramos los dos solos. Porque yo durante 13 años no tuve hijos, a los 13 años me nació Martín. ¿Pero por voluntad o porque no podía quedar embarazada? No, no quedaba. Nunca hice ningún tratamiento, porque me hice ver, y no me encontraban nada. Y un buen día me encontré con este premio, que fue el hijo que tengo, ¿no? Bueno, justamente a partir de su hijo usted sabe que se han revelado como unas intimidades familiares muy conflictivas, ¿no? Es decir, usted tiene un sentimiento, pero parece que del otro lado hay otros sentimientos. Hay otros sentimientos. ¿Y usted por qué cree que se ha generado ese sentimiento? Mire, yo no sé a qué atribuirle. Si es por parte o de la familia, digamos, yo tengo como curadora a mi hermana. A lo mejor Martín al principio me dijo, madre, yo voy a ser tu curador. Y le dije, no, mirá, me dijeron que ya es conveniente que sea Marta, que es mi hermana, porque tengo una hermana y un hermano. Bueno, entonces parece que a él no le gustó. Y me trabó durante cuatro meses. Pero después... ¿Qué le trabó? Me trabó, digamos, a que no siguiera el trámite. Ah, ah. Digamos, no sé cómo se llama ese trámite, curadoras le dicen. Y entonces yo esperé pacientemente, después se la nombró a mi hermana, que actualmente es la que me dirige, todo, digamos, me apoya. Después quiero pasar por el capítulo de su hijo, porque creo que es un capítulo que merece algún tipo de respuesta a esa parte. Pero viéndola a usted acá sentada en este estudio, con la tranquilidad con que está hablando, es difícil imaginar a la asesina que la justicia encuentra, ¿correcto? ¿Usted cómo sobrelleva esta situación suya de esperar hasta el 97 para su libertad, teniendo usted la plena convicción de que es inocente? Solamente con la fe muy grande que tengo. Si no, yo no me hubiera entregado. Porque hoy, como lo estaba diciendo, se necesita mucha valentía para haberse entregado. Estando en un lugar, digamos, cuidada, tranquila, y volver a un lugar donde yo ya conocía. Ah, porque usted ya tenía esos tres años, ¿no? Claro, estuve precesada. De la primera instancia. Tres años y 45 días estuve. Que obtuve mi libertad por sentencia. El doctor Mercado le estaba diciendo. Y después, a los tres años y días, me condenaron. Un 16 de mayo, bajé de cámara. Y bajé mal. Tuve un mes y pico, que justo me dijeron, se reunieron todos en la casa de un pariente, estaba mi abogado también, y me dicen, bueno, vos decidís. Y ahí decidió presentarse. Tenés que entregarte. No, entonces dije, voy a ir a un lado, y ahí voy a ver qué hago. Pero yo sabía que no podía seguir así. Porque no es mi manera de ser. No puedo vivir escondida. Usted sabe, María, las Mercedes que eso podría interpretarse por dos lados. Por un lado, como que, bueno, voy a pagar mi culpa, o por el otro, bueno, ya que tengo que llevar esta cruz de mi inocencia no comprendida, también me entrego. No, no, yo sabe lo que creía este señor Helburg. Yo dije, esto se va a saber, porque la verdad tiene que surgir en algún momento, que es lo que yo espero. Y le pido a Dios todos los días. Y por mi intensa fe me entregué. Y con mi intensa fe estoy sobrellevando. El estar lejos de mis seres queridos. Porque es, no hablemos porque el servicio penitenciario no es lo que se pinta afuera. El servicio penitenciario yo le debo todo el apoyo, toda la comprensión, empezando por su director, el señor Gómez, su vicedirector, el señor Becaría, digamos, mi jefe directo, que es el señor Cuello, el jefe de seguridad interna, las jefas, la señora Escobelo, las señoras Flores, la señora Pérez. ¿Y cómo es el día suyo en la cárcel? ¿Usted tiene una celda? Tengo una pieza, tengo una pieza. Nosotros estamos en la casita, que es un régimen abierto. Esto es en Ezeiza. Sí, nos dirigen guías, digamos, están guías nada más, que son tres, Teresita, Griselda y esta otra chica, Mari. Son las tres mujeres que se van turnando, que hacen 24 horas, por 48, digamos, ¿no? Y están con ustedes. Están con nosotros. En esta casita, digamos. La casita es una casita grande, cómoda, tiene cuatro dormitorios grandes, dos baños, la pieza de las guías, el subaño, digamos, un living comedor enorme, el lavadero, otro patio adelante, digamos. Es una casita, pero muy linda, digamos, muy bien hechita. Y ahí estamos, digamos, mujeres que ya salimos con transitoria. ¿Y usted tiene televisión? Tengo la televisión, todo, todo, sí. Podemos tener radios. ¿Y trabaja usted durante el día o...? No, no, yo trabajaba cuando entré. Después de operada ya no, porque quedé con una desestabilización y la vista mía, que ya no puedo fijarla mucho tampoco. ¿De quién operaron? De aneurisma cerebral. ¿Y qué sintió usted cuando apareció el libro de su hijo? Bueno, mire, yo estaba, me había ido ese día, salí en transitoria y me dijeron, el libro ya está en la calle. Entonces me dirigí a un kiosco que estaba cerca, le digo, ¿tienen el libro tal? Digamos, sí, cómo no, con el libro me fui a leerlo. Después que lo leí, que habré tardado casi tres horas, me dirigí a la iglesia. ¿Del penal o a otra de la iglesia? No, 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 estaba en salida transitoria ese día. Me dijeron, ya está en la calle el libro. Digo, ay, Dios mío, digo, está el libro en la calle. Bueno, voy a leerlo, dije, Dios. ¿Usted sabe que...? Ya lo había escuchado a mi hijo varias veces hablar por varios medios de... Nosotros lo entrevistamos. Sí, yo lo escuché ese día. Y tenemos un compacto, ¿quiere verlo? No, no quiero verlo. ¿Prefieres no verlo? No, prefiero no verlo, mire. ¿Qué generó usted en Martín como para que pueda elaborar ese tipo de reacción, digamos? Mire, Martín me visitó no una, sino muchas veces. Me visitó incluso con su primera mujer. Después vino con esta segunda chica, me dijo, madre, estoy de novio, dice, me voy a casar. La vi, me gustó mucho la chica. Me visitó antes de casarse, después de casados también vinieron. Ella vino dos veces, la actual señora de él. Y él vino varias veces. Ahora, Martín dice, en algunas partes del libro, dice, por ejemplo, yo lo hago para que mi hija no pase por lo que yo pasé. Estoy tratando de reconstruir aproximadamente de memoria, ¿no? Lo hago para que mi hija no pasen las cosas que yo pasé. Lo hago para que yo no tuve madre. Así como las consideraciones fuertes, ¿no? Mire, señor Helburg, he leído también que dice que en los peores colegios, lo anoté en el Newman, como el Newman se fue a San Isidro, que estaba en la calle del Grano, no sé si usted lo escuchó nombrarlo, lo íbamos a mandar en el micro. Después dijimos con mi marido y si lo llevamos nosotros. Después, bueno, vamos a ponerlo otro más cerca, en el colegio Don Bosco. Luego, él se recibió en el colegio Cisneros. Estuvo no en los peores, en los mejores colegios. Y si él estaba flojo en alguna materia, el mismo profesor, que, por ejemplo, en química y en física, conocieron mi casa. Y saben qué clase de madre era. Siempre estuve atrás de mi hijo. No quise ser una madre obsesiva, porque yo me considero una madre vieja, en el sentido de que lo tuve a Martín cuando tenía 35 años, y yo me casé a los 22. Entonces me consideraba una madre vieja, digamos, ¿no? Y, este, justamente, no quería ser una madre obsesiva, que estuviera siempre atrás del chico. Ahora, cuando yo lo empecé a matar... ¿No se habrá pasado del otro lado? No, 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 no. ¿Una madre como que no se ocupó? No, 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 no. Porque él siempre fue muy, digamos, ¿cómo le puedo decir?, de carácter muy fuerte este chico, del cual lo aplaudo. Porque yo le dije, es mejor que seas así para que no te pisen. Hemos hablado mucho con él. Justamente con sus salidas lo mismo, que él me decía, mira, madre, voy a ir a tal lado. Cuando yo salí en libertad, me dice, mira, ya no es el nenito que vos dejaste, ya soy todo un hombre. Ahora las salidas empiezan a las 12, a las 12, una de la mañana. Ah, le digo, a las 12, una, yo creía que empezaban a las 10. Yo me imagino, no porque sea una antigua, porque estoy bastante moderna. E informada. Informada, lógicamente. Entonces él me decía, mira, volvemos a las 6, 7 de la mañana y ya desayunamos aquí frente a la 9 de julio, cerca de donde vivíamos nosotros. Yo, digamos, dormía con un ojo, con el otro no, esperándole, hasta no sentir la puerta, no descansaba del todo. María Las Mercedes, yo quiero invitar al doctor Ramallo, que es su abogado, porque quiero avanzar en el próximo bloque un poco en la parte criminológica, legal, que me parece que es importante también que la conozcamos para saber un poco más quién es usted. Si nos aguarda el corte, volvemos con el doctor Ramallo. Gracias, ya volvemos. María Las Mercedes de Murano se está reponiendo en otro sector del estudio. La presión, las luces, el reportaje ya está operada. Vamos a demorar un bloque más para volver con el reportaje con ella y el doctor Ramallo. Otra aclaración, no le dimos como válida la respuesta del caso del canciller, del único canciller, del supuesto único canciller Caputo. Hubo dos, fue el canciller Caputo y la embajadora Susana Ruiz Cherruti, porque hay algunos llamados que dicen que le dimos como buena esa respuesta. No, no fue buena. Eran dos, el encitismo al canciller Caputo y la embajadora Susana Ruiz Cherruti. Vamos a abordar ahora un tema difícil, riesgoso, polémico, que tiene que ver con un libro que está por salir, que está ahí nomás en el horno, que se llama Los Ángeles de Charlie. Ustedes saben que, bueno, que lo digan ellos, porque Charlie en este caso, ¿quién es? Menem. ¿Y quién te imaginas Menem? Bueno, Los Ángeles son... ¿María Julia? Adelina, Matilde y Claudia. No tan ángeles. No tan ángeles. Martín Olivera es él y Fabián Doma es él. Yo les aviso lo siguiente, en estos momentos deben estar grabando este programa unos cuantos abogados, algunos cuantos posibles sospechados sospechados de injuria, calumnia y cosas por el estilo. Así que sean todo lo prudente que pueden, pero cuéntenos cómo son Los Ángeles de Charlie. A ver, empezamos por dónde. ¿Adelina puede ser? Adelina. Empezaría en el grupo de lo que son Los Ángeles de Charlie. A ver. Los Ángeles de Charlie son las mujeres que, según lo que nosotros entendemos, se han acercado al poder menemista y se han mimetizado con los hombres. Es decir, han actuado en la dialéctica masculina del poder y se han equivocado. Y han tenido conductas en algún aspecto inversas a las que uno espera de una mujer. ¿Vos te acordás cuando uno era chico y se juntaba con la barra en la esquina y pasaba una chica y decía yo ya anoche salí con esta? Y uno mentía y los otros aceptaban la mentira. Bueno, acá se da un fenómeno al revés. Es un fenómeno que hay mujeres que utilizan las relaciones personales para ganar espacios políticos. Aunque esas relaciones personales no sean ciertas. O sea, digamos que se utilizan como un chisme para el provecho propio, una sospecha sobre alguna relación. El tema es más directo. A ver, sí, eso es lo que quiero. El tema es más directo. Mirá, tanto Adelina como María Julia, como Matilde, como Claudia. De Claudia no lo sé, pero de Matilde y María Julia es notorio y público que acortaron las polleras. Ellas creyeron que ser funcionarias era tener que acortarse las polleras. Bueno, no les fue porque funcionarias fueron y son, María Julia lo sigue siendo. Es la lógica, entran como que la lógica menemista, ¿no? En cuanto al libro, no, no es esta aplicación filosófica. El libro son anécdotas, es un libro, tratamos que sea divertido. En cuanto a Adelina, que vos nos pedías, te contamos algo a Adelina, por ejemplo, que tiene el libro. Hablamos de su gran suerte patrimonial, ¿no? Adelina decía hace tres años que no tenía para pagar a la... Hace cuatro años que no tenía para pagar a la mucama y ahora tiene una casa en Barrio Norte, tiene una casa en un country. O mintió cuando dijo que era pobre o tuvo mucha suerte, mucha más suerte que mucha gente en Argentina, ¿no? Contamos lo del Banco Botecario. O debe ser Ministro de Economía. Contamos su relación con Menem. ¿Relación en qué sentido? Relación política. Claro. ¿Hay una frontera difícil que delimita lo íntimo de lo oficial y político? ¿Ustedes avanzan sobre eso? ¿Cruzan esa frontera? Lo íntimo lo cruzaron ellas. Lo íntimo lo cruza María Julia cuando se saca una foto que se sacó en la tapa de noticias. Lo íntimo lo rompe Matilde cuando el sábado pasado va a la Ferriera y se pone a gritar como una loca arriba de una obra, tirando besitos. Eso rompe lo íntimo. Eso es lo que a uno como periodista lo autoriza a avanzar en ciertas cosas. Uno no entra en la habitación de nadie. Pero si vos abriste a la habitación, esa es otra historia. Claro, a ese punto quería llegar. Siempre el periodismo argentino se ha cuidado como mucho, bastante, digamos, de no atravesar la frontera del cuarto o de la cama. ¿Ustedes cruzaron esa frontera? Donde pudimos chequear, sí. Donde no pudimos chequear el hecho, la anécdota o lo que nos contaron, no. Nos preocupamos mucho en chequearlo por muchas razones. Primero, por respeto al público. Y segundo, por lo que vos dijiste al comienzo. No queremos hacer un libro que sea un gran negocio para algunos abogados. Cuando pudimos chequearlo, sí, hay un caso concreto. El libro lo abrimos con un capítulo que se llama Motín a Bordo. Motín a Bordo. Motín a Bordo. Un lindo título. Se trata de un viaje en yate que estaba María Julia, Graciela Borges, Susana Jiménez, en enero del 91, en Punta del Este. Estaba Miguel Ángel Vico, su mujer. Bueno, Susana Jiménez y Graciela Borges empezaron a tomar solo en toples. María Julia también se sumó al toples. Se sacaron fotos. Esas fotos recorrieron algunos despachos del gobierno. Hoy están guardadas en una caja de seguridad. Provocaron muchas internas en el gobierno por si las fotos se difundían o no. Era un momento en que a María Julia se la vinculaba con Menem. Había muchos rumores. María Julia estaba por divorciarse. Bueno, esta anegota nosotros nos la contaron y la chequeamos. Y María Julia, con la que nos entrevistamos, también nos entrevistamos con Matilde, reconoció que era cierto. Que ella había tomado solo en toples. O sea, que digamos, ese es el límite que atraviesa o hay otro que no se puede contar. No, este es un caso que podemos chequear. Te contamos un caso concreto. Sí, si no, lo que no estuvo muy chequeado, no sé, yo hace un rato salió de acá la diputada Durrie y decía, ustedes hicieron un libro contra las mujeres. No, es exactamente al revés. Hacemos un libro a favor de la mujer que milita en política. Creemos que de la lectura de este libro surge que ese modelo de hacer política que usan estas funcionarias perjudica a todas las mujeres que hacen política. Incluso, particularmente, creo que perjudica al presidente. O sea, que ustedes concretamente creen que se sirven del encanto personal para avanzar en política estas mujeres. Sí, y de su relación directa con Menem. Ellas creen que la relación directa con Menem, el acceso a Olivos o la Casa Rosal, el despacho presidencial, les permite no tener amigos en el gobierno. Por eso se caen con tanta facilidad. Por eso son mujeres que llegan tan alto en tan poco tiempo y vos ves que se caen en tan poco tiempo. Acaso Matilde. Ahora, ¿ustedes fuman los dos? Yo el menos. ¿Me vas a mandar cigarrillos? Sí. Se agradece. Estoy buscando contribuciones. Rubios, negros. Los negros, por favor. Bueno, yo no sé si desearle suerte de fracaso con esto porque como viene en la mano no les va a ir fácil esto porque si cuentan más o menos lo que han anticipado acá va a ser medio duro para ustedes la cosa o no. O está todo chequeado y nadie puede discutir. Mirá, Editorial Planeta lo chequeamos mucho, lo han leído abogados, tampoco podemos... Creo que el periodismo... Mirá, si el periodismo tuviera miedo acá no hubiera habido Sufgey, no hubiera habido John McGate y tantas cosas. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Se terminó la vida privada de los políticos? No, si ellos la cuidan. Yo no me metería en la vida privada de Cavallo, ni en la vida privada de Bausá, ni en la vida privada de Rucauf, ni en la vida privada de Anzorregui. ¿Y por qué es justo de cuatro mujeres y no de cuatro hombres? Tomamos cuatro mujeres porque son llamativas como sí, pero porque ellas se faraundilizaron, por ejemplo. Ellas se siguieron, jugaron de vedette más que de políticas. Entonces, daban como ejemplo de un comportamiento. Y además convengamos, que ni Rucau, ni Bausá, ni Cavallo son tan divertidos como ellos. Seguramente que no. Son los ángeles de Charlie. Ellos no, por supuesto. Ellos tienen un destino muy duro. Esperemos que no tan duro como el de Gilla a Ponte de Murano. Ya volvemos. No es casualidad que con el comienzo del programa que tuvimos, una especie de programa de preguntas y respuestas, aparezca ahora Claudio María Domínguez. que ustedes saben que fue bebé cuando fue un protagonista del conocimiento en la televisión argentina. Pero claro, ahora es un personaje polémico en realidad desde que se le ocurrió en su cabecita la marca del deseo. ¿Cómo se te ocurrió la marca del deseo? Ya, de vergüenza. ¿Pero que eran fantasmas internos? No, no, no. ¿Una idea? Fue un encargo, chiste, fue un encargo. ¿Ah, sí, encargo nomás? Juro que fue un encargo. Tipo mercenario. No, no, cayó Romano a casa, me acuerdo que le hacían el teatro en Mar del Plata, me dijo, me hablan bien de vos, sabés mucho de cine, quiero volver a la televisión, pero quiero una historia original, que sea cine para televisión. No paso de página 5 de cuánto guión me dan, te desafío a que me cuentes alguna historia. Y yo pensé que contándosela, ya estaba todo. Le conté varias historias, pasamos una tarde linda y se fue diciendo, bueno, ahora escribímela. Si escribís como hablás, esa es la historia que quiero. Y le expliqué que nunca había escrito en mi vida nada, solo crónicas de viaje o entrevistas. Ahora, te metiste en un tema difícil, vos es que en un sector del estudio está Gilla que trata de reponerse, es difícil, pero siempre produce como fascinación todo lo que tenga que ver en torno al crimen. Exacto. Pero vos hiciste como una especie de cosa psicológica más profunda todavía. Es que esa era la idea para sentir que no era un encargo por más alto vuelo, por más elenco extraordinario, producción, director notable como tuvo y sentir que yo podía volcar algo emocionalmente mío en la historia, traté de que justamente la violencia eventual fuera psicológica y no física. Fíjate vos, que bueno, no has podido ver la marca del deseo, espero que podés leerme el libro. Sí, sí, por supuesto. La historia no tiene nada de violencia, no hay sangre, no hay cuchilladas, no hay violaciones, no hay muertes. El proceso de este psicótico, de este psicótico culposo que es romano, es justamente la seducción de guante blanco, la violación de las barreras de las defensas de las víctimas, entre comillas, que después quizá no lo son, porque fíjate vos que todas las mujeres a las que él toca con esa varita mágica de la seducción o de la felicidad gozan demasiado y después quieren verlo nuevamente, a pesar de haber sido tatuadas. Ahora, Claudio, inevitablemente en cada historia hay algo autobiográfico, ¿no? Esto no es una acusación porque te veo además muy familiar, está tu mujer, tu madre, sé que estás viviendo en Nicochea con... ¿cuántos chicos tenés? Dos. De nueve y de seis. ¿En qué parte es autobiográfica? ¿En qué parte estás escondiendo? En bastantes, viste todo lo que uno puede esconder en la vida. Hay mucho mío, mirá, mucho, mucho, mucho mío, pero en todos los personajes. Digamos que en el enfermo protagonista y en la mujer policía, heroína de la justicia social y en el investigador privado y en las víctimas que son o no son, hay mucho llanto mío y mucha risa mía. Yo sentí que solo se lograba volcarle. Todo aquello que yo había hecho o nunca hecho o tendría la fantasía de hacer o jamás me atrevería a hacer o esas cosas que solo en el inconsciente te podés permitir y no tener pudores en escribirla, yo estaría canalizando mucha zona oscura. El otro día me decía Ginsburg, que también es un tipo brillante, Jorge, no León, me decía, qué bien, si yo quiero robar un banco prefiero escribirlo y no hacerlo. Entonces, qué maravilla que vos puedas haber volcado cosas que seguramente nunca voy a hacer en la vida porque quiero creer que en mí prevalece lo bueno en la balanza. Pero es bueno como una catarsis casi, yo nunca me analicé en mi vida. Y ahí largaste todo. Claro, de repente escribir es saludable. Todos tus fantasmas. Y ahí te cortaron los fantasmas. ¿Qué va a pasar con la marca del SEO con el video? Bueno, irónicamente, vos me estás incluso ayudando con esto. Bueno, el libro está antes que la miniserie en la calle. Es una pena que la gente tenga que leer primero lo que fue concebido originalmente para televisión. Venimos de una charla fanosa con don Alejandro Romay que me promete una y dos veces que él la va a llevar y que la pondría en el canal solo cuando se deslinde el tema legal con Telefe. La actitud de Telefe, bueno, hoy creo que ni es ocioso analizar la hipocresía, el comentario. Ya pasó todo eso. Solo que echa la ley, echa la trampa. Están en pleno proceso administrativo entre el ex juez Salvi que es quien lleva la acción por parte de los productores de la marca del Deseo y el directorio de Telefe, obviamente, con Fontán Balestra que es el apoderado personal de Menem a la cabeza. Esto espero que se libere pronto. Romay me dijo, se libera, yo te la llevo. Quiero llevarla, creo en tu trabajo. Él había leído el guión antes que la miniserie empezara a ser filmada. Él le había gustado mucho. Antes de los anuncios y para terminar quisiera que me digas una cosa. ¿Por qué te fuiste a vivir afuera? ¿Le tenés miedo a la ciudad? No, sentí que era una privilegiada ocasión de ser mejor ser humano, de vivir en contacto con la naturaleza, en lo que yo llamo ni vos que al lado del mar, en Mecochea, quería enamorarme, quería ser feliz, entre comillas, o alcanzar la sensación de la felicidad. Ahí fueron naciendo mis nenes, ahí conocí a mi esposa. Siento que todos podemos tener alguna vez en la vida la chance de elegir dónde vivir. Ahora, toda tu fantasía perversa, no lo tomes a mano, es una relación. No, Chiche, no es perverso, vos primero lee la historia. Después me contás si es perverso o si es sublime. No, la parte de fantasía entre sublime y perversa. son malísimos vos. No, ¿la gastaste tú de acá o te queda todavía? Mirá, no solo no la gasté acá, me queda cada historia, pero terrible desde lo conceptual, no desde lo sexual. Sino que quiero que sepas que si alguien piensa que la marca del deseo es pornografía, está totalmente equivocado. Si piensa que es un canto al espíritu, yo diría que está más acercado en la medida en que sepamos que todos tenemos una ocasión de ser redimidos, de ser mejor persona y en la marca del deseo eso está. Vos sé que no hay nada más difícil que quebrar el sino de los niños prodigios, ¿no? Vos lo estás logrando. Gracias, Chiche. Porque ya te estás poniendo grandecito y te va a bastar tener. Yo pedía perdón por mi pasado y ahora me acostumbré a disfrutarlo y ahora, bueno, que lo de la marca del deseo esté excediéndonos a todo y que se convierta en una leyenda a pesar suyo, supongo que en vez de sufrirlo vamos a disfrutarlo. Lo que es importante es crear, sentir que uno puede crear aún en la Argentina de hoy. Volvé con tus fantasmas y tu familia en el coche, ¿eh? Gracias, Chiche. No, buen viaje y que tengas mucha suerte con el libro. Gracias, el libro, espero que sí. Ya volvemos. Vamos a abordar ahora un tema que seguramente interesará a muchos telespectadores. Tiene que ver con el trasplante de médula ósea. Ustedes saben que el trasplante de médula ósea es una de las terapias más formidables en la lucha contra la leucemia. Cosa que quisiéramos preguntarle precisamente al doctor Shimon Slavin, una de las mayores autoridades del mundo en trasplante de médula ósea. Él viene de la universidad Hadassah, se pronuncia, ¿no? Hadassah. Hadassah. De Jerusalén o Terapip. Jerusalén. Y vamos a utilizar a nuestra traductora tratándose de términos científicos para ser muy precisos en lo que vamos a conversar con el doctor Slavin, que además es su quinta vez en la Argentina, ¿no? Correcto. ¿Es el trabajo perfecto en la Argentina? Doctor Slavin, ¿el trasplante de médula ósea es una terapia única para combatir la leucemia o hay otro tipo de enfermedad que se pueden corregir con el trasplante de médula ósea? El trasplante de médula ósea es un tratamiento alternativo elegido para el cual no hay otras terapias que se puedan utilizar alternativas. El cáncer es el mayor número de pacientes, pero también es el tratamiento de la elección y el único posible tratamiento para las deficiencias anemia aplástica, enfermedades genéticas, y la lista está constantemente creciendo. El cáncer el cáncer es el aspecto más importante, pero también es el tratamiento de elección en muchas otras patologías, en las cuales a veces es el único, como por ejemplo en trastornos inmunológicos, en anemia plástica y en algunos trastornos genéticos. Doctor Slavin, ¿qué avances lograron el hospital Hadassah que no tengamos nosotros aquí en la Argentina en estos momentos? First of all, en Argentina they've made a very nice progreso in bone marrow transplantation and we were lucky to have several argentinos colleagues at our institution. It was a pleasure working with them in Jerusalem. Make a pause of the translation. En Argentina se ha hecho mucho progreso en el trasplante de médula ósea, pero está orgulloso decir que muchos colegas de argentinos han ido a Jerusalén a trabajar allá y a estudiar allá. However, the unique features of our unit is that we are involved in a lot of new developing of new approaches for cancer therapy, new approaches for immunotherapy and new approaches to overcome the difficulties and the barriers of bone marrow transplantation aiming for better success rate. Por otro lado, nosotros somos los únicos que hemos tomado nuevos enfoques en este tipo de tratamiento que no solo se utiliza para el cáncer sino para las enfermedades inmunológicas y el tema fundamental es que hemos logrado superar las barreras que presenta el trasplante de médula ósea. Doctor, ¿cuáles son esas barreras? ¿La compatibilidad? ¿Tienen que ser parientes con sanguíneos? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cuáles son las barreras que tiene el trasplante de médula ósea? Las barreras de la trasplante de la trasplante son varias. Primero, para hacer un trasplante de la trasplante uno tiene que sobrecar la rejección. También uno tiene que sobrecar la reacción del grado contra el host. ¿Puede que se... Sí. Algunas de las barreras más importantes en el trasplante de médula ósea para que el trasplante sea exitoso hay que superar el rechazo y fundamentalmente hay que lograr vencer el injerto contra huésped, esa relación. ¿Qué es el injerto contra huésped, exactamente? En otros tipos de tejidos, la única barrera es el rechazo hacia el tejido injertado, en el caso de trasplante de corazón, en el caso de trasplante de riñón, pero en este caso, el del trasplante de médula ósea, es que el tejido que se trasplanta puede rechazar al huésped. ¿El tema de lo que usted habla de rechazo y todo, se puede solucionar en estos momentos con la consanguineidad, o sea, si son parientes indirectos? Bueno, usualmente preferimos hacer el trasplante con un miembro de familia. La idea es que normalmente se hace, de ser posible, con un hermano o un hermano gemelo inclusive, pero en Hadassah, tienen bancos donde hay voluntarios que donan y hay un registro de donantes para los casos de que no puedan tener esa consanguinidad tan directa. Tan directa. Pero quizás la cosa más importante es que podemos hacer mejor el trasplante de autólogo por añadir la terapia después del trasplante, para aumentar el riesgo de salida por matando más células cánceres. Este nuevo tipo de trasplante, lo más importante que se logra es la inmunoterapia que se hace después del trasplante para matar más células cancerígenas. Doctor Slavin, ¿esto es una operación muy cara en Israel, en la Argentina? ¿Son operaciones todavía muy difíciles? Bueno, técnicamente no es necesariamente muy difícil, pero teóricamente es la procedura más complicada médica. Me estoy refiriendo a si son inaccesibles desde el punto de vista económico este tipo de operaciones. ¿Ani? ¿You're talking about the cost? Yes. Well, if you talk about the cost of transplant, it is relatively expensive. However, we do not throw patients to the street. If the alternative is to let the patient die, then transplant is expensive. But, if the alternative is to treat with conventional medicine, it costs more than a transplant. That's right. And it does not cure. Si vamos a hablar del costo del trasplante, es relativamente caro, pero nosotros no arrojamos a nuestros pacientes a la calle. Si vamos a hablar de la muerte, bueno, entonces el costo del trasplante no sería tan caro. Pero si estamos hablando de la medicina convencional, es relativamente razonable porque la medicina convencional no cura. Una última, dos últimas preguntas, doctor Slavin. ¿Han probado ustedes el trasplante de médula ósea en los casos de SIDA? This is a very interesting question. We are involved in it right now. It is still experimental. Transplant is not going to cure AIDS. But transplant, in combination with other methods of immunotherapy, may help us cure AIDS. Respecto del tema SIDA, en este momento, esto es una pregunta muy interesante porque estamos involucrados en experimentos sobre ese tema. El trasplante de médula ósea no cura el SIDA, pero en combinación con otros métodos de inmunoterapia, puede servir muy bien. Doctor Slavin, una última pregunta. ¿Cuál es el límite de edad para un trasplante de médula? ¿Tiene sentido en pacientes hasta determinada edad o para cualquier edad puede combatirse todavía la leucemia con el trasplante de médula ósea? The age limit for the transplant. We have transplanted from the age of minus, before a baby was born, in utero. This is on this end. Extremo. The other side of the spectrum, we have transplanted nearly the age of 60. And we think that the age limit is going to be pushed further because I think that with inmunotherapy methods, we can use less aggressive approaches which are toxic and more sophisticated approaches which are more friendly. Y vamos a extender ese límite de edad con la inmunoterapia también, porque vamos a tener enfoques y métodos menos agresivos, menos tóxicos y más efectivos. Doctor Slavin, en el caso de la leucemia, ya ahora sí lo voy a despedir porque se nos termina el programa, en el caso de la leucemia, ¿qué porcentaje de cura tiene a partir del trasplante de medula ósea? Se puede hablar de porcentaje. Se depende, se depende que el paciente le haja, which disease, in general, I would say, one can cure 50 to 70% of the cases. Y leucemia. But, some are more difficult, some are less difficult, but you should talk about other cancers, not just leukemia. Uh-huh. Also, more and more solid tumors, such as breast cancer, and we are now widening the También en cáncer de mama se puede utilizar. En el caso de la leucemia, lo que dijo que entre el 50 y el 70%. Y tumores sólidos. Uh-huh. Y tumores sólidos. En el caso de, hasta incluso cáncer de mama. Sí. Y ahí, ¿qué porcentaje tienen? Well, if it's without metastasis, metastasis, the success rate is around 70 or 80%. Si no se encuentra metastasis, el porcentaje de éxito ronda entre un 70 y un 80%. With metastasis, the success rate is extremely low, around 10%. Con metastasis, el porcentaje ronda, lo del 10%, es muy bajo. Doctor Slavin, ¿cómo estamos en la Argentina en trasplante de medula ósea? ¿Bien, mal, regular, muy bien, creciendo? A nivel técnico. Agitinian doctors are good doctors, and we have a lot of respect for them. As I say, many of them trained with us, and it's a pleasure to work with them. I think that in this area, this is not textbook medicine. This is an area that is constantly evolving. And you need to do research in parallel with bedside medicine. En la Argentina, en este momento, los doctores son muy buenos, lo repito muchísimo, y se vienen a capacitar con nosotros. Es un placer trabajar con ellos. Pero tenemos que considerar que esto no es libro de texto. Esto es investigación que evoluciona constantemente. ¿Usted es nacido en Israel? Yes. ¿Sabra Puro? Sabra Puro. Hay muy pocos de esos. Nosotros tenemos... Recordamos un gran actor argentino que tenía su mismo apellido, Pepe Slavin. No familia. No, no, él era bien forteño. No, era del interior, creo. Muchísimas gracias, doctor Slavin. Gracias. Buenas noches. Ya volvemos. Nosotros vamos cerrando esta emisión de Memoria. Pero nos vamos a quedar hasta que la señora Gilla Murano se pueda reponer. Y vamos a grabar lo que falta del reportaje y también con el doctor Ramallo, lo que falta de aclaración de la parte criminológica para que la semana que viene ustedes lo puedan tener. Desgraciadamente, la presión del reportaje, la presión del estudio, le impidió soportar el bloque que seguía. Ustedes saben que por un permiso especial del juez que atiende su causa, hoy pudo estar acá con nosotros. Ella tiene solo una salida mensual de 24 a 36 horas. En este caso, se hizo una excepción y se le permitió venir al estudio. El programa de hoy, como dijimos, tuvo muchos climas. Uno de ellos tuvo que ver precisamente con el juego de la memoria. Siempre vamos a destacar que el intento de ese juego de la memoria no tenía otro sentido más que ese, el de jugar. No queríamos apostar a nada ni probar la competencia política ni el conocimiento. Entendemos que no es esa la forma de juzgar la calidad de una educación, la calidad de una formación. Pero como se había puesto de moda en todos los programas que se dicen políticos, empezar con ese tipo de encuestas, nosotros también lo hicimos. Pero en vivo y a nuestro estilo. Por supuesto, vamos a seguir intentándolo con otros rubros y con otra gente. Mientras tanto, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Los esperamos. Chao.